Cada vez que había una audiencia que se realizaba a larga distancia y me imagino mediante Skype, la señal se iba. Entonces el juez no podía obtener la declaración de este sujeto. Por una tontería así, ¿se va a impedir que se haga justicia? Es increíble lo que está sucediendo. Mire cuánto tiempo ya ha pasado. Tenemos ya la confesión del sujeto. Hay videos. ¿Qué más se necesita para que este hombre de una vez se refunda en la prisión? Majo Geyser se encuentra con la familia que por supuesto está más que indignada porque hasta el momento no encuentra paz. Majo, adelante. Buenos días, Mabel, Pamela. Me encuentro en San Juan de Luriancho, en la vivienda de la pequeña Jimenita. Y por supuesto que sus padres se encuentran terriblemente indignados, con un gran dolor. Porque este sujeto, César Augusto Alba, asesino confeso de la pequeña, pronto podría salir en libertad. Muy buenos días, señora Diana Ruiz. Es terrible que este sujeto pueda salir en libertad y poner en peligro a muchas más niñas. Sí, señorita, efectivamente. Yo me siento indignada, señorita. Hasta ahorita no me he hecho nada. Yo pienso que ahora, por lo menos, ¿no? ¿Qué más se espera? Hay bastante pruebas para que este hombre ya sea juzgado. Yo lo que pido, por favor, a las autoridades es que lo traguen acá a Lima y sea juzgado. No, cada vez que se hace, que van a juzgarle, cada vez que hay audiencia, se suspende y se suspende. No es posible. Y yo exijo, yo exijo al presidente de la República que de una vez, ayúdeme, señora, ayúdeme. No quiero sufrir más. Lamentablemente, el abogado de este sujeto está intentando declararlo inimputable por temas psicopatológicos. Es decir, porque él no estaría, digamos, sano mentalmente. Sin embargo, él ha mostrado una crueldad brutal. Es por ello que queremos también que su padre nos comente, el señor Jorge Bellaneda, sobre las irregularidades que está mostrando este caso. Buenos días, señorita. Efectivamente, hay un informe preliminar en el cual indica, pues, y todo puede indicar que este sujeto puede ser declarado inimputable. Sin embargo, nosotros vamos a pedir al Ministerio Público la contraprueba, donde demuestra a este sujeto que ha sido frío, calculador, ha premeditado, ha estudiado en la escena del crimen, ha ingresado a la comisaría, ha desviado la investigación de la policía. Él ha tenido víctimas anteriores a mi niña, cinco violaciones, que en ningún momento nadie me ha preguntado cuáles son las direcciones para que siga la investigación. Así es, señor. Se trataría de un sujeto que no es la primera vez que comete un crimen de este tipo. Él ya habría violado a otras pequeñas. Definitivamente. Nosotros en la búsqueda de mi hija hemos descubierto que este sujeto alquilaba cuartos, violaba y nuevamente así se trasladaba. Por eso justamente quiero también que los legisladores, los municipios, emitan un decreto supremo, una ordenanza municipal en el cual obligue al que va a rendar presente antecedentes penales. Y eso evitaría muchas cosas. A veces nosotros también caemos en la informalidad, en la irresponsabilidad de ser informales y alquilar sin ningún tipo de contrato, sin exigir. Sí, Maju. Hay una información que el mismo César Alba Mendoza, confeso, autor del crimen de Jimenita, dio a Vicky Zamora en panorama cuando lo entrevistó en el penal de Cochamarca. Y es que él no habría actuado solo, que incluso habría personal de la comisaría involucrado. Esa información también se está investigando como parte del proceso que nos puede decir el señor Bellaneda. Señor Bellaneda, este sujeto no habría actuado solo. Definitivamente tiene un cómplice, esta persona que maneja la mototaxi en la que se traslada el cuerpo de su hija. ¿Qué saben al respecto? En un inicio visité al ministerio, al ministro del Interior, entonces, Vicente Romero. Él me indicó que había un sujeto que estaba tratando de ser identificado. Pero que inicialmente ya lo habían detenido en la mototaxi. Y después él se había arrepentido, se había fugado. Pero hasta ese momento, hasta el momento de hoy no sé nada más de eso. Y es más, este sujeto está indicando que hay cómplice, pero que lo va a mencionar toda vez que nosotros, que las autoridades no lo traigan acá a Lima. Él está condicionando al Estado. No me lleven a Lima para yo declarar. Pero hay momentos que dice que no va a declarar, que su abogado le ha recomendado que guarde silencio. A ver, señor, queremos que nos cuente un poco más sobre esto. El caso no se está llevando de forma regular. Él está en un penal en Cerro de Pasco y tiene que declarar en la audiencia por videoconferencia. Lo cual está retrasando este proceso. Definitivamente. Hay procesos que se están suspendiendo porque hay interferencia en la videoconferencia. Entonces, por eso es que nosotros pedimos que lo traigan acá a Lima. Que el ministro del Interior, que el presidente, me escuche para que lo traigan acá y sea juzgado inmediatamente. ¿Cómo se le moviliza a este señor? Bueno, aducen que es por el tema logístico, porque falta un presupuesto. Pero no me explico por qué tenía que haberlo llevado hasta un lugar muy lejos para que antes que empiece la audiencia, antes que acabe su juicio. Eso podría ser un ícono para que se sepa que de cometer delitos de esta magnitud definitivamente va a haber cadena perpetua. Así que hagamos hincapié en que este sujeto sea trasladado a Lima para que se puedan llevar rápidamente las audiencias y de esta manera se le pueda dar finalmente una sentencia a este sujeto que terriblemente acabó con la vida de esta pequeña de once años. No sé si me alcanzas a escuchar, Maju, pero me parece que el señor Jorge Bellaneda dijo hace algunos instantes que este sujeto, César Alba, estaba condicionando delatar a la persona que lo habría ayudado siempre y cuando él se quedara en Cerro de Pasco. ¿Es así? ¿Y por qué? ¿Por qué es que él no quiere regresar? Señora, ¿estaría condicionando el asesino a las autoridades para declarar con respecto al cómplice en quedarse en Cerro de Pasco? Eso es lo que dijo. Dijo que va a declarar, pero con la condición de que no sea trasladado acá a Lima. Eso hace suponer que en realidad tiene allá las facilidades, tiene muchas facilidades y comodidad. Usted me decía que piensan que él incluso tiene acceso a un teléfono celular, a internet, porque se ha estado comunicando con otras personas. Eso es lo que le dijo la primera audiencia, que su abogado no había venido y que le ha llamado por teléfono y que le ha recomendado que guarde silencio. Eso me hace suponer que él tiene acceso al teléfono, al celular. Bueno, aquí quien se tiene que mover es el fiscal, porque el fiscal va a ser responsable de que esta prisión preventiva que está a punto de finalizar, él puede pedir inclusive una ampliación y vamos, no puede ser posible y normal que las audiencias, y creo que ya van cinco, se vengan suspendiendo porque la señal se va. La señal de internet no es buena, entonces se va la señal y tienen que suspender. ¿Cómo se puede hacer justicia de esta manera tan rudimentaria, tan precaria? Es injusto para la familia. Y clara razón tiene la madre quien, entre lágrimas, nos ha dicho, pudo haber sido cualquiera de nuestros hijos, porque la situación es así, porque no sabemos si estamos conviviendo con el enemigo. Y este tipo no puede salir a la calle, no puede estar en nuestras calles, porque nuevamente pondría en peligro, no solamente a niños, jóvenes, cuántas personas han sido violentadas por este sujeto y no han denunciado en su momento. Y porque hemos tenido que esperar a que muera de esta manera la pequeña Jimenita, para recién comenzar a hacer una justicia que hasta el momento se ve lejana. Hay una próxima audiencia que es el 17 de octubre y que esperemos que se realice en mejores condiciones. Que este sujeto César Alba Mendoza sea traído a Lima tal y como lo exigen los padres de Jimenita, el señor Jorge, porque no se puede frustrar un día más este proceso, porque este sujeto César Alba Mendoza tiene que ser sentenciado. Están todas las pruebas, están los videos, está la confesión que ha realizado este mismo hombre y la justicia, el Ministerio Público no puede esperar un día más. Muchísimas gracias Maju por la información y a los papás. Y nos sumamos también al pedido que ha realizado la mamá de Jimenita, porque efectivamente eso es algo que nos ha tocado en el fondo de nuestro ser. Le pudo haber pasado a cualquiera, a cualquier niña, lamentablemente le tocó a Jimenita. Seguimos con más.